Se apoya en Nadalín, levanta la cabeza Nadalín, al pique del colo de Taparello, una le va a quedar por ahora, no le queda ninguno, pelea Taparello desde afuera, gol, Taparello, también, ponelo en un cuadrito, una le va a quedar, allá, misilazo de Taparello para abrir el marcador, por el área chica de Granero, sale Granero, alto, fuerte y lejos, para que le busque el colo, no llega el colo, el que si llegaba de cabeza era Marrone, le va a quedar a Taparello, la tiene Taparello, le queda, le queda, le queda y gol, 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 taparello por dos, y quien me dijo que había puesto mal al marcador, dos por cero señores, dos por cero Agustín.